¡Suscríbete al canal! Que me ha robado el corazón, tanta boquita para besar y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el que plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el que plantó Y la canción más linda para la mujer más bella, salvadoreña Salvadoreñas que lindas son, que me han robado el corazón Tanta boquita para besar y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el que plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el que plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrisa de un jardín de amor, sonrisa de un jardín de amor que el que plantó Y esto como dije, a la mujer más bella del mundo, la salvadoreña Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el que plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el que plantó